Sonia Ballesteros, dos comprobaciones en el bloque económico. Sí, mira, Pablo Casado ha dicho que Zapatero congeló las pensiones a 9 millones de pensionistas en 2011. En ese año había 8,6 millones de pensionistas y quedaron fuera de la congelación los receptores de pensiones mínimas y no contributivas, es decir, unos 3 millones de personas. La congelación afectó, por lo tanto, a 5,6 millones y no a 9 millones de pensionistas. Y una más, el candidato del Partido Popular ha dicho que con el actual gobierno se pierden 6.800 puestos de trabajo al día. Utiliza para hacer esa afirmación los datos del mes de enero, el peor mes del año. En el último mes disponible, el de marzo, se crean 5.700 puestos de trabajo cada día.